Dio Mar García Y tú sabes muy bien que te amo porque te lo he confesado Y prefieres volver a la mano de quien te traiciona Y lo perdonas después que tanto jurabas y que con él lo regresabas Simplemente lo perdonas Y yo me muero por tenerte entre mis brazos, por tus besos, tus abrazos Y de ti yo nada tengo Ay doy mi vida por una esperanza de avisar tu corazón Y tú entregas tu vida al pasado y que te dio tanto dolor Y lo perdonas después que tanto jurabas y que con él lo regresabas Simplemente lo perdonas Ay Y mi voto de confianza es para el doctor Guillermo Dora Seguro senador Mis hermanos del alma Víctor Dí en punta Y en Oceana DJ Leo Mis hermanos del alma Y en Oceana DJ Leo Ay no alcanzo a creer que el amor que te ofrezco no te importa Y sabe mi Dios que jamás a tu ser causaría daño Pero te sigues aferrando en volver a ese pasado Y aún regresas sabiendo que ayer él fue mala persona Y lo perdonas después que me aseguraste que de él ibas a olvidarte Simplemente lo perdonas Y yo me muero por tenerte entre mis brazos Por tus besos, tus abrazos Y de ti yo nada tengo Ay doy mi vida por una esperanza de avisar tu corazón Y tú entregas tu vida al pasado Y que te dio tanto dolor Y lo perdonas después que tanto jurabas Y que con él lo regresabas Simplemente lo perdonas Ay Y lo perdonas Y lo perdonas después que tanto jurabas Y que con él no regresabas Simplemente lo perdonas Ay amor En Cartagena Arturo Garay Y en la Florida Eduardo López Gracias por ver el video